Las mujeres serán las protagonistas este fin de semana, pues Barranca Bermeja se convertirá en el epicentro del softball femenino con la celebración del segundo torneo Intercluz de la pelota chata. Ocho equipos de diversas regiones del país, incluyendo La Guajira, Cartagena, Barranquilla, Bogotá y Medellín, se darán cita en la ciudad para ofrecer un espectáculo deportivo. Mi nombre es Emily Giraldo, pertenezco al Club Talentosas, equipo que participará en el segundo torneo nacional de softball femenino de bola chata, que se llevará a cabo del primero al 4 de noviembre aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Contaremos con la participación de clubes de las diferentes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Valledupar y La Guajira. Entonces esperamos. Cada equipo llegará con 20 peloteras, sumando aproximadamente 120 jugadoras en total. Desde Barranca Bermeja se formó un equipo representativo que integrará de dos a tres jugadoras de cada uno de los ocho clubes locales, reforzando con cinco talentos de Santander. La idea es mostrar el gran potencial que tiene Barranca Bermeja. Quisiera darle las gracias por aceptar la invitación al segundo torneo interclube femenino de bola chata aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Estolvo femenino ha cobrado un notable auge en la región, con un crecimiento en la cantidad de equipos y en el talento de las jugadoras. Los partidos se llevarán a cabo en los estadios Joaquín Barros Machuca y 26 de Abril, espacios que han sido clave en el desarrollo de este deporte. La invitación está abierta para toda la comunidad para que disfrute de este deporte de la pelota chata. Con esto, el distrito promete un fin de semana lleno de emoción, talento y celebración del deporte femenino.